Como verá, en estas instalaciones que hay aquí detrás mío, se albergaba un ejemplar único y exclusivo de nuestro parque, Dinanosaurus Rex. Si mi compañero de cámara señala, podremos ver cómo con su gran fuerza logró reventar nuestra puerta blindada de seguridad hasta reducirla a esta armazón de hierros que vemos aquí, que tengo aquí bajo mi brazo. Bueno, por allí vemos lo que era antes de que se escapara la bestia, lo que era la caseta de información del parque. No logró sobrevivir nadie. Teníamos ahí, estaban intentando tirar varias de plantas que digamos no son de aquí y que la gente no las tiene muy bien vistas. Pero vamos, la gente las planta donde puede, ¿sabes? Espero que les haya gustado una visita guiada por el parque. Hasta la próxima.